Bienvenidos pixies a esta pixie charla desde casa. Hoy vamos a volver a viajar, ¿vale? Hoy vamos a volver a viajar porque al final una cosa que nos une a todos es ese cariño y ese amor por los viajes. Eso sí, antes vamos a recordar que esto es una zona libre de virus, aunque hoy sí que sí vamos a hacer una mención a esta situación que estamos viviendo ya que nuestra invitada pues obviamente se ha visto como yo completamente afectada y creo que también puede ser interesante ver un poco, pues bueno, cómo se pueden desarrollar a partir de ahora el tema viajes, ¿vale? Pero será ya casi al final y de momento vamos a estar un ratito libres de virus. Bueno, ya sabéis que siempre pues estoy, bueno, desde que confirmé esos nombres para esas charlas me vino una palabra, ¿no? Yo creo que con Ana, aparte que podríamos decir cosas muy bonitas, pero yo creo que una de ellas sería el emprendimiento. El emprendimiento, el llevar la vida que realmente quieres y también, cómo no, pues el invitarnos a soñar a los demás. De momento yo me he puesto mi mejor chaqueta. Esta es la chaqueta con la que yo como guía recibo a los tours y cómo no, a Ana se merece que yo le haga este guiño ya que yo soy, pues bueno, una de sus referencias o soy su chica aquí en Escocia. Así que me he puesto arregladita y bien mona y cómo no, hoy una taza que dice aquello de vive la vida que tú amas. Porque yo creo que Ana está viviendo la vida que ella ama y bueno, si no, vamos a preguntárselo a ver qué nos dice. Voy a dar paso a Ana de WOM Viajes, esta agencia de viajes para mujeres. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por fin nos vemos las caras, que siempre es vía voz solo. Siempre voz, audios y el WhatsApp, qué bien. Oye, ante todo muchísimas gracias por unirte a estas pixicharlas un poquito pues para que la gente desconecte durante un ratito y sobre todo para hacer lo que más nos gusta que es hacer viajar a la gente aunque sea desde su casa. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer que me hayas invitado porque además tenías grandes invitadas esta semana así que formar parte de las charlas Pixis es un placer. Todos sois grandes, todos sois grandes porque al final, bueno, pues somos esta pequeña comunidad que estamos detrás. Bueno, y antes de enrollarnos y ponernos a hablar de WOM que obviamente es de lo que yo creo que más vamos a hablar y me han preguntado mucho yo creo que la primera pregunta que me gustaría hacerte, Ana, es ¿qué es para ti o qué significa para ti la palabra viaje? Uf, es muy difícil. Bueno, libertad. En realidad yo, y de hecho ahora que lo echamos más de menos, que estamos todas deseando de salir me doy cuenta que viajar me hace ser la mejor versión de mí, de mí misma sale cuando estoy de viaje. Pues no lo sé, ni perezas, ni vaguerías, ni la rutina, ni obligaciones sino es la sensación de libertad, de sentir que estoy donde debo aunque sea en la otra parte del mundo y por eso yo creo que me hace sentir tan bien porque saco lo mejor de mí y estoy siempre disfrutando, hasta madrugar que odio madrugar, hasta eso no me importa tanto. Hasta eso es que menos duro, qué bueno. Por cierto, ¿tú ya eras viajera de siempre o el viaje te vino a partir de pensar en montar tu proyecto o no? De siempre, de siempre, sí, 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 sí. ¿Cuál fue tu primer viaje? Pues justo hoy lo pensaba, digo, porque seguro que esta pregunta cae. Mira, mi primer viaje fue al extranjero, ¿vale? Vamos a entender. A Disney, a París, que yo era súper niña Disney y entonces me debí encaprichar tanto que me llevaron cuando tenía 12. Pero bueno, eso lo considero como a medias. Mi súper gran primer viaje fue Egipto. De hecho, otro día se lo contaba a mis chicas. Yo he estudiado egiptología, arqueología y demás y entonces con 13 años conseguí que me llevaran y claro, pues ya en ese momento devoraba libros de Egipto y fue como, bueno, una cosa increíble, ¿no? De tan pequeñita, de cumplir un sueño. Fue mi gran sueño viajero. O sea que viajar a Egipto contigo tiene que ser lo más. Pues no te creas, por desgracia lo he perdido. Ya son muchos años sin estar, bueno, pues al día de temas de Egipto y demás. Y de hecho, hace un par de años fui con un grupo de viajeras, ya con guías, porque eso, yo no me sentía capacitada y efectivamente he perdido un montón. Me da una pena porque aprendí muchísimo, pero bueno, al final las cosas... La cabeza no da para retener tanto. Bueno, todos ponerse, todos ponerse cuando algo nos gusta. Y ¿de dónde sale la idea de Wong? Porque es lo que comentábamos antes. Yo creo que eres una de las primeras, me comentabas que eras la tercera, que lo que ha hecho ha sido montar lo de los viajes en grupo de una forma completamente diferente, tipo agencia. Actualmente todo Dios está montando viajes, todos los blogueros están montando sus viajes, por lo cual está como muy de moda. Pero realmente tú eres una pionera. Pues sí, ya te digo, fue un momento... Mira, esto fue a partir de que ser viajera loca, empedernida, ¿no? Entonces vas cogiendo a la gente que comparte contigo esa pasión. Y entonces tengo una amiga que era mi gran compañera de viajes. Entonces un año decidimos que nos íbamos a Jordania. Y nuestras madres dijeron, bueno, vale, ya esto de viajar vosotras, tenemos que ir con vosotras. Entonces se apuntaron a nuestras madres, mis primas, su tía, una amiga de mi madre. Y entonces hicimos un grupo de ocho viajeras. Alquilamos furgo y a Jordania. Entonces, bueno, pues fue una pasada porque, bueno, pues es un poco el espíritu que queremos de Wom, ¿no? En este caso, por ejemplo, no había guías, pero que conducíamos nosotras. Entonces todas las aventuras que te pasa por conducir tú en un país árabe, sin GPS, con carteles en árabe. Bueno, nos lo pasamos genial. Y entonces como fue tan bien, a la vuelta, ¿no? Pues un día tomando cañas me dijeron, oye, porque seguro que hay más mujeres en estas circunstancias que quieran viajar de esta forma y demás. Y entonces me puse a investigar y como efectivamente en España solo había dos agencias antes que yo, pero en el mundo era todo un boom, en Estados Unidos, en países anglosajones, y bueno, pues fue una de... Pues ya está. El resto de cosas estaban más o menos copadas del resto del tipo de viajes, pues fue una oportunidad. Y bueno, pues tontamente aquí seis años. ¿Seis años ya? Seis años ya. Se dice rápido, ¿eh? Ya te digo, ha pasado volando, volando, volando. Bueno, madre mía. Y lo que durará todavía. Ojalá, ojalá. Dale hasta ahí, luego ya las circunstancias, pero en principio... Yo he estado haciendo un poquito de trabajo e investigación, pero ahora me dirás, pero Marta, hija, si es lo primero que aparece, no lo he sabido encontrar. ¿Qué significa WOM? Pues no lo pongo en ningún sitio, en realidad no tendría... Tranquila, tranquila. Pues mira, esto fue tontamente también. Cuando empecé con este proyecto, esto que empiezas a hacer brainstorming con todo el mundo, que puedes dando la lata a todo el mundo, y entonces empiezas a sacar millones de ideas. Y entonces ya unas rocambolescas larguísimas que la gente me decía, Ana, piensa también que la gente no sabe inglés, que te vas a complicar la existencia. Y entonces alguien me dijo, WOM, pues eso de WOM, pero sin más, fácil, así... O sea, que no tiene mayor historia. Luego, además, que word of mouth es boca a boca en inglés. Y entonces era como decir, era una cosa decir, pues las mujeres no funcionamos mucho así, pero pues eso, claro, conciso y corto. Sí, pero el significado este ahora, Molón, que te has sacado fue posterior. O sea, que al final... O sea, fue eso, sí, o sea, fue, pero fue como de WOM, WOM, punto. Pero ya digo que no es una cosa que te explique muy a menudo, y por lo tanto no creo que lo hayas encontrado en ningún sitio. Pues ha quedado como marca, porque al final ahora ya es marca en todas las de la ley, aparte la página web súper colorida, con una presencia increíble, aparte con, bueno, pues con mucho texto, que también nos gusta leer un poquito esos entresijos. Bueno, obviamente de preguntas me han hecho un montón, sobre todo el por qué mujeres. Esto es algo que ha llamado la atención, porque son viajes para mujeres que quieren viajar solas, pero en grupo, o que viajan solas, pero en grupo. ¿Por qué? Bueno, pues un poco a raíz de lo que te decía, ¿no? De este viaje, o sea, fue completamente de cero, o sea, de este viaje surgió, porque además mis primas decían, claro, yo conocía a todas, ¿no? Más o menos, pero muchas de ellas no se conocían. Entonces, los días de antes decían mis primas, ay, madre mía, ¿con quién nos estamos yendo? Porque además, claro, mi madre vale, porque la conocían, pero claro, la madre de mi amiga, pues tenía 30, 40 años más que nosotras, decir, ay, Dios mío, ya verás, conduciendo a nosotras, va a ser un jaleo. Y en cambio fue todo lo contrario, ¿no? Entonces, había mucho, pues, rango de edades muy dispares, situaciones muy dispares, circunstancias por las que viajar, ¿no? Pues eso, nuestras madres, porque a los maridos no les gustaba viajar, y entonces era una forma de no dejar de hacerlo, y que siempre lo habían dejado de hacer, por no tener con quién viajar, ¿no? Entonces, se juntaban un cúmulo de situaciones, entonces, lo que te digo, cuando llegamos y se planteó esta opción, vimos que, en realidad, agencia de, pues, mixtas, de singles, de parejas, lunas de miel, gays, están ya copadísimas. Entonces, decir, pues, ¿por qué no? Porque seguramente hay muchas mujeres que están en la misma situación que no les apetece hacer viajes en ese otro tipo de nichos, porque hay momentos de la vida para todo. Entonces, bueno, pues, ese fue el inicio, y decir, pues, si empiezo en algo, tengo que empezar en algo que, pues, es un poco pionero, porque si no, es verdad que ya hay tanto mercado que no va a ser muy difícil competir en eso. A mí, bueno, ¿a mí qué te voy a contar? O sea, a mí desde siempre me ha encantado el proyecto, me ha encantado el espíritu, y yo es que soy mucho de viajar como vosotras viajáis. Pero, bueno, compartamos un poquito, a ver, ya con este primer viaje se deduce que es la esencia de cómo ha desarrollado WOM. Pero, ¿qué tipo de viajes organiza WOM? Pues, mira, inicialmente la esencia era esta, ¿no? El conduciendo nosotras en furgo, que fuese como si fueses como amigas, pero que desconocidas. Lo que pasa es que es cierto que como coordinadora WOM, en este caso que ahora soy yo, pero, bueno, ICIAR, y ahora tengo un par más, no podemos conocer la historia de todos los países. Es imposible ser guías de todos los sitios a los que vamos. Entonces, al final hemos marcado varios modelos. Por un lado, de hecho, nosotros en la página lo hemos separado por grados de aventura, que mucha gente nos pregunta en plan, ¿qué es eso? En plan adrenalina. Digo, no, tranquila, sería como más grado de flexibilidad. El grado 1 quiere decir que es una furgoneta, que es con guías locales, ¿no? Porque un poco eso, en Jordania, te llevas una parte de aventura, pero te pierdes toda la parte histórica, de los monumentos, de la parte cultura local. Entonces, casi todos los viajes intercontinentales fuera de Europa son así. Pues guías locales, que siempre intentamos, pues, alguna experiencia particular, turismo comunitario, ¿no? Hacer algo que se salga un poco de las rutas dentro de hacer ciertas cosas que son inevitables. Luego, dos grados de furgoneta ya sería generalmente, o que hay un poco más de flexibilidad, que no hay tantos horarios marcados como no tantos guías, hay más de ratos libres para perderse y demás, o que bien nuestra guía, nuestra coordinadora ya ha estado muchas veces en ese destino y conoce muy bien el destino. Y luego, tres grados de furgoneta sería que nosotras, igual no hemos estado en el destino, nos preparamos el itinerario, pero eso, conducimos y, pues, perderse, preguntar un poco, ¿no? El espíritu ese de Jordania, decir, pues, hay veces que no te quieres llevar esa parte tan de historia, pero te quieres llevar, pues, esa sensación de decir, ¿dónde acabaremos hoy? Entonces, al final, bueno, está, o sea, quiero decir que está organizado y planeado y ver que se pueden hacer diferentes opciones, pero que durante el día se va diciendo, a ver, chicas, hoy como nos hemos levantado, ¿qué os apetece hacer? Dentro de unas pautas. Entonces, como son grupitos muy pequeños, permite flexibilidad para elegir entre todas. ¿Nos podrías dar un ejemplo de un viaje de cada grado que tienes? Pues, mira, por ejemplo, no sé, pues, Toscana, por ejemplo, ¿vale? Es de grado, bueno, es de dos o tres, depende de quién vaya, ¿no? Porque como ya hemos ido muchas veces, ya va cambiando también de... Pero inicialmente, por ejemplo, yo la primera vez que lo hice, conocía partes de Toscana, pero no todo el itinerario. Entonces, pues eso, los hoteles están cogidos, se sabe cada día dónde vas a pasar, pero eso, por ejemplo, yo que sé, en el Val de Dorcha, dices, a ver, chicas, ¿hoy qué queréis hacer? Hay unas termas naturales donde podemos estar todo el día o mediodía relajándonos y disfrutando del paisaje. Podemos ir de vinitos, podemos ir a ver pueblos, podemos hacer alguna caminata de senderismo por la zona. Entonces, pues eso, como luego son grupos tan heterogéneos, depende del grupo, pues se decide sobre la marcha en vez de tener que marcarlo de antemano porque igual luego hay gente que le gusta más comer, hay gente que le gusta más andar, entonces, bueno, pues se permite esa flexibilidad. Lo de dos sería, pues, el mismo itinerario, pero que ya lo conocemos, que ya sabes sin estar preguntando y sin tener que usar tanto el GPS o preguntar, y luego ya sabes, pues ya son más sitios de restaurantes que te gustan, aunque ya sabes que son especiales, ya sabes dónde ir, ¿no? Entonces, da un punto intermedio. Y, por ejemplo, de una furgoneta, que no me salía, pues, por ejemplo, pues India, por ejemplo, que eso, tenemos guía local que nos acompaña a todo el viaje, pero, bueno, pues eso, y luego hay conductor también local, hay unos horarios, ¿no?, porque hay que cumplir, ellos mismos tienen unos horarios como personas dedicadas al turismo que tienen que descansar, pero, bueno, pues eso, pero luego hay cierto margen de, pues, callejear más, pasar más rato, pero luego hay actividades organizadas, experiencias en una zona rural con un centro de menores que pasamos dos días en una zona rural, bueno, entonces, intentar eso, también conocer de una forma más profunda el país. A mí me encanta, a mí me encanta, la verdad. Una de las preguntas también que más me han hecho es de cuántas personas son los viajes vuestros. Pues, mira, el grupo mínimo suele ser cuatro o cinco, intentamos con tres si se puede ya garantizarlo para poder comprar vuelos, porque, claro, hasta que no hay grupo mínimo no se compran vuelos, y el máximo que tenemos de viajera son diez, pero la media suele ser seis, siete, entonces, grupito es muy pequeño. Una furgoneta. Al final, yo con mi experiencia, que ya lo sabes, yo soy guía desde hace muchísimos años, yo he viajado con grupos muy grandes de 40, 50, y aquí he guiado tours de una barbaridad que es innombrable, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, o sea, siempre, menos de 15, pero desde que descubrí el viajar en furgoneta, yo no, yo ya lo sabes, todavía no tengo el carnet, pero bueno. Lo conseguirás. Es algún día, algún día, pero que hago con Ricardo yendo los dos y con seis personas, o sea, es que es el número perfecto, o sea, es un número mágico, sí, es un lujo, no tiene nada que ver, nada que ver. Bueno, también es que además no haces grupúsculos, no se hacen al final, te puedes llevar mejor o peor, ¿no? Pero al final haces un poco de piña y que es lo bonito, que al final te vas con una sensación de haber sido un uno, un todo. Bueno, eso es lo que hace que la gente repita, porque hay gente que repite contigo muchísimo y hay grupos de viajeras, pues fieles, vamos a decirlo así, que repiten y repiten, ¿no? Incluso el mismo destino. Incluso el mismo destino, es verdad, la conoces, ¿verdad? Tenemos una viajera en común que Escocia está completamente enamorada, es verdad. Pues sí, la verdad es que eso, estamos muy orgullosas de esa parte, ¿no? De decir que por lo menos ves que mucha gente repite, luego es cierto que no siempre las posibilidades se pueden, porque son viajes, bueno, pues es más caros, tiempo, y que muchas veces, pues eso, tienes con quién viajar, en un momento dado te apetece amigos, familia, entonces estamos ahí en la recámara para cuando, pero sí, sí, el récord es creo que ocho o nueve viajes, una misma viajera. ¡Qué guay! Sí. Alfombra casi roja, bueno, alfombra casi rojísima. y dorada y lo que quieras, ya, amigas, amigas, y la verdad es que es una delicia ver que por lo menos, bueno, que la gente lo aprecia y que una vez dice que ya ha probado viajar así que no quiere otra forma, entonces ya fieles, fieles. Claro, yo muchas veces te repongo ese nombre de agencia de viajes, pero es que realmente tu espíritu no es el de una agencia de viajes tradicional, porque tú básicamente te dedicas a hacer este tipo de viajes o vendes alguna otra cosa. No, no, al principio sí que pensé pues despedidas de soltera o viajes a medida, pero al final he decidido que no, que al final es eso, mi catálogo cerrado, mis viajecitos, luego es verdad que alguna viajera, por ejemplo, pues alguna vez me ha pedido algo porque le gusta el tipo de viaje que hago, entonces, pero nada, en general es este tipo de viajes que es lo que me gusta, lo que disfruto y... Y también viajas con ellas, ¿verdad? ¿sois tres? Y Ziar viaja con las chicas, ¿Pilar no sé si viaja con las chicas también? No, no, Pilar es mi madre y no, alguna vez ha ido, si alguna vez la necesito ha ido, pero no hace de coordinadora como tal, simplemente, pues a veces, simplemente de soporte. Luego, Cristina, que empezó el año pasado con nosotras, lo que pasa es que Cristina y Ziar viajan, los que serían grado uno o dos, cuando conducen por Europa y demás, cuando es en el extranjero no, no va nadie de Wong, salvo al primer viaje que hago de nuevas a un destino que siempre voy yo. Vale. Pero una vez ya he ido yo, sí, dime, perdona. No, tranquila, sigue, sigue, sigue. Que eso, que como la primera vez, pues para ver qué les gusta a las chicas es el itinerario y demás, voy yo, pero luego ya siempre van con guías locales. Por eso también cambia el modelo que no te lo había dicho, pero esa es la diferencia también, que cuando es grado uno y guías locales ya no vamos nosotras. Claro, esa también nos da tranquilidad según qué punto. Y tú como coordinadora me imagino que hay dos o tres viajes al año que seguro que quieres ir. O sea, que dices, este es mi viaje y no me lo quitan ni se caiga al mundo. Pues no te creas, fíjate, ya ahora estoy en fase, depende del año, ¿no? De cómo, porque además hay destinos eso que enamoran que dices, ahí repetiría. Pero es verdad que ahora ya voy delegando porque al final, pues eso, las tengo a ellas y entonces quiero darles trabajo, entonces yo me quedo como de sustituta en caso de que salgan más y tenga que ir yo, ¿no? En principio ellas tienen la prioridad para todos los europeos. Pero claro, yo me quedo solo para los primeros viajes de conocer sitios nuevos. Entonces, últimamente estoy muy emocionada por eso, porque al final es verdad que, por ejemplo, Toscana, es de los que más hice, Jordania, pero que ha llegado un momento en el que ya te cansas de ver siempre lo mismo. Que tú, bueno, imagino que tú, no, no te pasa nada de nada de nada. Pues mira, qué maravilla. No me canto. ¿Tú has estado en Escocia? Sí. Vale. Escocia es uno de los rincones que no te cansas y bueno, y ahora que con Ricardo hemos estado descubriendo las islas, o sea, es que son sitios que dices, perdón, o sea, una carretera de 40 minutos que puedes tardar tres horas por todas las paradas que haces, o sea, no, no, estoy demasiado, soy demasiado adicta a Escocia. Y de los viajes, bueno, vamos a recordar tu experiencia más de coordinadora cuando tú estabas ahí on fire. Obviamente, en la oficina también tenemos anécdotas para dar y regalar sobre todo, pero como coordinadora, pues obviamente, el estar ahí, al pie del cañón, seguro que has tenido anécdotas de todos los estilos. Recuérdanos una anécdota, pues divertida o curiosa, o de estas que digas, ¿cómo me acuerdo de ella? Y también hay que decirlo, pues muchas veces, pues nos tocan grupos malos o se nos tuerce la historia. Recuérdanos también la peor que se pueda contar anécdota que tengas. Pues a ver, de anécdotas, mira, por ejemplo, en Jordania nos pasó, lo que pasa es que, ves, por ejemplo, una de las cosas que yo del espíritu, lo que pasa es que, claro, aquí hay una doble cara y es que como agencia no me puedo permitir esa espontaneidad que te permites como viajera, ¿no? Pero es verdad que luego siempre insisto en lo mismo, que no es por quitarme culpa o quitarme responsabilidad, pero es cierto que de las cosas que te acuerdas son de las divertidas cuando algo pasa mal, o sea, algo pasa y luego lo solucionas, ¿no? Y entonces, en Jordania nos pasó que estuvimos, bueno, pues fuimos a ver Petra y luego teníamos entrada para el espectáculo de luces, bueno, de luz y sonido que hay por las noches y cuando salimos vamos a arrancar la furgo y que se habían quedado las luces encendidas y sin batería. Igual eran las doce de la noche, diciendo, madre mía, ahora a ver qué hacemos con esto. Bueno, pues, sin más, tranquilidad absoluta, salimos a la carretera, en un segundo paramos a un coche y en cinco minutos teníamos a veinte coches ayudándonos, cambiando cables, fue una cosa que esto que dices, tierra trágame es lo peor que te puede pasar ahora y en cambio con tranquilidad y buen humor se soluciona y de hecho es eso, pues nos empezaron a poner pinzas tal cual y hay un momento que ya como que hicieron bajar el coche por una cuesta para encenderlo y me acuerdo que mi amiga se había quedado en la parte de atrás del coche y era la única que estaba en el coche y lo encendió uno de ellos y de repente la madre de mi amiga hay mi niña que me la secuestra porque claro iba dentro del coche el coche no se lleva la furgon pero nada todo lo contrario fue gente majísima que nos solucionaba en un momento entonces con el coche pues si suelen pasar porque es lo que más a veces pues eso pinchar ruedas este tipo de cosas pero luego al final se quedan algo muy divertido porque siempre sale algo a salvarte en las situaciones más impensables y entonces hay que pensar que en un viaje es así que la vida es así y a veces pues yo es también lo que intento siempre inculcar a la gente a ver yo entiendo que es el tipo de viajero yo cuando tengo los viajes cerrados tú lo sabes este tipo de viajes de 40 o 50 personas que es que tienes milimetrado hasta el tiempo para hacer pipí que siempre te están diciendo es que nos amargas porque a mí me lo dicen es que no nos das tiempo qué mala que eres y soy generosa claro ese tipo de viajes es que es un espíritu completamente diferente nada no tiene nada que ver claro esto no tiene nada que ver esto yo intento que las que llevan el paso son ellas pues es decir una sobremesa quieres estar tres horas pues estamos tres horas y quien quiera irse que se va y nos reencontra o sea esto de las prisas salvo que sea por algo vamos no 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 todo lo contrario pues mala fíjate que por suerte yo creo que por el tipo de viaje por el tipo de de esa espontaneidad de flexibilidad la gente viene muy mentalizada de lo que es entonces reconozco que tengo mucha suerte porque he tenido gente luego gente te llevas mejor peor más conexión o menos pero en general de estos que te hayan fastidiado el viaje poquísimo me acuerdo uno de una vez en un viaje pues que fuimos a Sicilia y bueno pues de hecho pues igual también sería parte mía mala por no haber comunicado bien el hilo conductor del viaje que era como la lucha contra la mafia entonces todo el viaje iba enfocado a pues negocios que no pagaban el piso bueno que hacían luchaban de alguna forma excursiones relacionadas con la mafia y entonces pues una pobre mujer que yo igual tuve mi parte de culpa pero que también ella ella se había hecho la idea de que quería Sicilia barroca pero que yo en ningún momento ponía Sicilia barroca entonces fue una esta de conexión entonces hubo esto que se fue la pelota haciendo como decir no nos estamos entendiendo pero en realidad tú también te has apuntado un viaje que no has entendido el concepto independientemente de que yo pueda tener error de comunicación que a veces pasa pero tú querías un viaje de autor especializado en las iglesias barrocas de Sicilia y entonces al final pues genera me acuerdo como es de los viajes como más tensos que he vivido de decir porque claro además en estos viajes tan pequeñitos que es mío que es como mi hijo todo te lo tomas de una forma súper personal entonces aunque muchas veces no es culpa tuya porque bueno pues a veces es que cada uno las expectativas claro muy difícil gestionar eso pero claro te afecta pero bueno sin más ya digo que es lo más grave que tampoco fíjate yo he tenido gente que ha venido a los viajes sin haber salido el programa bueno eso muchísimo a mí eso me llama muchísimo la atención a ver perdona o sea tú te vas a un viaje y o sea una cosa es que te leas el programa al principio y luego ya no lo vuelvas a recordar y me digas buah me lo leí pero ni me acuerdo pero o sea irte a un viaje y no haberte leído el programa claro luego tienes los contrarios que es que aquí pone una coma y como no me des esta coma la liamos parda ¿no? claro yo en realidad llegar al punto de que alguien perciba en los viajes como que no hace falta leerse porque es a la aventura y es a la aventura me encanta claro el problema es luego por ejemplo alguna vez me ha pasado una vez fuimos a Creta y había un montón de rutas de senderismo y nos habían traído deportivas claro que dices ay dios mío claro yo hacemos grupos de whatsapp donde voy recomendando cosas que llevar pero hay a veces que dices cosas obvias que no lo piensas porque dices lo habrán leído pero cuando digo sin deportivas madre mía hay veces que damos cosas obvias porque a ver casi son como de cajón y luego dices claro porque además para empezar porque no se me ocurre viajar sea donde sea hasta la ciudad más pija del mundo sin deportivas o sea yo es que es una cosa básica pero por otro lado me súper encanta que la gente venga con ese espíritu porque además claro no tiene expectativas que eso es buenísimo viajar sin expectativas de hecho me pasa hasta a mí yo suelo viajar con cero expectativas suelo dejarme llevar no me preparo nada cuando viajo yo por libre nada sobre la marcha los hoteles de un día para otro y cuando algún año me ha pasado que me los preparo ay siempre me decepciona porque ya me había hecho y entonces digo que no quiero saber nada entonces que la gente venga así es maravilloso porque vienen como muy zen y muy al final creo que a ti también te debe pasar aquello de en casa del herrero cuchara de palo o sea porque aquí yo también de guía tal y de pronto con Ricardo hay que preparar un viaje y es el día antes y digo ¿sabes que no tengo los ferries? o sea como llegar te pasa bien y además imagino que te acabas cansando yo mi chico siempre está oye organiza que tú eres la agencia y digo mira guapo y en general a mis amigas digo yo a mí llevadme donde queráis me da igual estoy harta de no harta me encanta pero en tiempo libre el trabajo mental que supone el estar siempre pensando adelantándote a los hago tantos y yo estoy de vacaciones a mí donde quieras luego a una vez me la he liado por decir donde quieras es como el anuncio este de Canarias ahora que sale el plátano lo que tú quieras pues es un poco peligroso pero bueno es que también hay veces que no nos respetan en ese sentido yo recuerdo de mi época de agencia de viajes de hacerme las mayores preguntas absurdas como la de ah ¿trabajas en una agencia de viajes? ¿cuánto cuesta un vuelo de no sé dónde a no sé dónde? yo qué sé o sea bueno yo por suerte yo de hecho hablando con gente del sector claro que cuando vendes a la carta y surgen muchas más cosas que aquí que lo máximo que te preguntan es cuánto cuesta el vuelo de tu viaje aunque sean dentro de ocho meses que le dicen mira hasta que no se compre no va a valer pero es verdad que tengo suerte de que no me veo incluso como es online que no es tienda física no viene la gente aburrida a contarte y a preguntarte cosas aquí hay esa parte alioli yole que dice alioli yole que dice perdón Anita por la parte que me toca y te pone corazoncitos no sé si es una amiga pero no sé por qué en relación a que lo dice cuando te dicen los amigos no prepara tu amigo sí es por eso sí efectivamente porque además llevo varios años no les preparo como agencia como tal sino como amiga y entonces las vacaciones las van organizando pues yo creo por no sé qué ni sé cuánto es lo que nos toca al final claro con seis años yo me imagino que debes haber experimentado todo el auge desde el whatsapp desde las redes sociales desde la forma de comunicación con la gente de hace seis años ahora cómo crees que ha evolucionado qué parte crees que es la mejor y qué parte dices antes lo llevábamos mejor no te creas que tantísimo yo he de reconocer que me cuesta mucho las redes sociales facebook me he centrado como en facebook y entonces ahí más o menos me siento cómoda pero por ejemplo que en instagram sí que ha sido el boom de instagram y que todo el mundo me dice ana para los viajes una cosa muy interesante pero no le acabo de pillar el punto entonces es verdad que no me acabo de poner nunca a investigar bien a trastear como para decir va a ser mi fuente de comunicación a partir de ahora entonces es cierto que más o menos me he mantenido estable en este tiempo con respecto a hace seis años luego ya los tiktok y cosas de estas ya digo me niego ya estoy en plan vieja total digo si soy millennial pero estoy ya que no que ya digo es demasiado sí que es verdad que yo te digo que facebook está completamente obsoleto y ahora es instagram o sea instagram es increíble la comunidad que se crea la interacción de la gente y luego lo bonito que es así que tú no te preocupes que luego ya te paso así algunos truquis truquis poco a poco de hecho he cogido un par de cursos de estos online y digo me tengo que poner pero hombre yo por otro lado también reconozco supongo que irá cambiando también y creo que últimamente ha cambiado más pero también mi perfil de público la edad media hasta hace poco no era la de instagram entonces es cierto que lo he ido relegando un poco porque decía bueno de algún momento no me pilla ahora ya hay cada vez más te sorprendería ya ya por eso y toda la o sea y toda la la franja de edades que hay es una pasa es increíble yo siempre le digo a mis alumnos de la escuela nómada que mi o sea que instagram es el presente el futuro no lo sabemos y cuánto va a durar tan poco pero realmente es que nos permite hacer esto maravilloso que estamos haciendo ahora bueno vamos a hablar un poquito de viaje sobre todo porque estrella me lo ha preguntado pero es que aquí lo ha vuelto a preguntar o sea me ha preguntado sobre Bhutan que te pregunte si has estado qué es lo que más te sorprendió de la gente qué es lo que más te impresionó de la gente pues lo siento mucho estrella pero todavía no he estado es un viaje que hemos sacado para este año pero ya lo he organizado con otras chicas con las que trabajo desde hace tiempo y este era el año en el que me iba a estrenar en Bhutan pero de momento se ha quedado todo parado de momento es para octubre o sea quiero decir no pierdo la esperanza del todo pero bueno no sabemos vamos a romper un poco esta norma mía de que esta sea una hora libre de virus pero más que nada porque es que claro tú eres esa parte nos ha afectado a todos pero obviamente al turismo nos ha dado el golpetazo porque encima nos ha pillado empezando la temporada entonces un poco cómo lo has vivido cómo lo estás gestionando y qué les estás diciendo a tus viajeras pues a ver de inicio a ver el problema del turismo ya no es sólo el momento de la crisis de lo que dure el bicho por aquí danzando sino que de momento está en España va a estar por todas las partes del mundo entonces hasta que se empiecen a abrir fronteras hasta que se permitan viajar españoles que se abran las fronteras de otro sitio que si vas a otro sitio pues vas a volver a España sin hacer 40 quiero decir es muy complejo porque son muchos países con cada uno sus normas sus condiciones entonces va a ser un poco difícil hasta que podamos viajar tranquilísimamente por todo el mundo supongo que se irá abriendo poco a poco pues el turismo nacional Europa y poco a poco ir abriendo fronteras hasta que en algún momento podamos entonces yo creo que va a ser más lento de lo que inicialmente yo cuando empezó todo esto pues en principio hice un llamamiento de decir pues abril y marzo o sea no marzo y abril cancelados así muy optimistamente claro esto te digo de la primera el 9 o el 10 de marzo ahora pues yo ya doy casi por perdido el verano en principio a nivel internacional pero todavía no me quiero adelantar porque no se sabe entonces yo ahora mismo ya pues mayo ya también ha habido cancelaciones y ya estamos cerrando ir viendo un poquito sobre la marcha pero pero eso veo difícil porque van a ser demasiadas fronteras que que gestionar entonces claro comprar vuelos cuando no sabes cómo va a ir evolucionando esto es muy complicado entonces de momento no hemos comprado nada no he confirmado nada pero ahí viendo sobre la marcha y si no pues eso nos tendremos que ir adaptando mira que yo generalmente en viajes por España hago muy poquitos pero es la idea igual hacer más turismo más quedadas por España cosas más cortitas o más largas pero bueno en España porque probablemente quiero decir siempre pasan los miedos cuando es el miedo de tu bicho le tienes menos miedo a tu bicho que al bicho de la conchichina y que si pasa algo pues estás en tu sanidad en tu casa entonces bueno pues poquito a poquito no me quiero de momento no he lanzado ningún tipo de comunicado a largo plazo porque porque es que vivimos a 15 días vista claro tú estás un poco como yo así que es verdad que ya a principio de temporada yo ya también se me ha cancelado todo pero yo soy bueno soy no porque todavía no me lo ha cancelado desde la agencia pero bueno me imagino que junio también se cancelará y luego iremos viendo un poco sobre la marcha yo un poco lo que les estoy aconsejando porque esto también es una pregunta que todo el mundo me hace con Escocia obviamente tenemos vuelos para julio para agosto para septiembre yo les estoy diciendo que obviamente contacten pues si en este caso se ha hecho un viaje contigo pues que se contacte contigo o que contacten con las aerolíneas con los hoteles para ver el plazo cuál es el lo más cerca de la fecha que se pueda cancelar y entonces un poco pues que se esperen a ver cómo evoluciona poquitos de consejo sí yo por lo que he estado viendo hasta hace nada el consejo era o sea para empezar porque la gente eso cuando entró el pánico hasta que no se han empezado a cancelar los vuelos era en plan si cambias tú o pierdes el dinero porque no es reembolsable o tienes el sobrecoste de cambio de fechas entonces es verdad que una vez cancelan ellos las condiciones mejoran entonces supongo que tendrán que ir flexibilizando porque habrá sido toda la agonía del principio supongo que luego irá un poquito más tranquilo todo pero en principio si cancela la compañía siempre es mejor que canceles tú eso está claro bueno pero también esto es una novedad que a lo mejor WOM se abre a nivel nacional así que todo el mundo de España que quiera conocer un poquito más nuestra tierra que tiene unas cosas absolutamente maravillosas pues ya sabe ya se está tienes newsletter ¿verdad? tienes boletín de noticias sí pues ya están yendo a tu página que es WOM no WOM viajes no WOM.com WOM viajes WOM viajes WOM viajes.com sí WOM viajes.com ¿vale? luego igualmente yo en los stories lo dejo esto ¿vale? para que la gente lo pueda ver y entonces que se suscriban que te sigan en redes sociales ¿vale? para que vayas compartiendo todas esas novedades claro ahora es un poco complicado pero vamos a pensar en 2021 ¿vale? el año que viene todo esto ya se ha normalizado ya podemos viajar normal tranquilos ¿qué viaje tienes pensado o qué viaje te encantaría organizar que aún no lo has podido hacer? pues mira ya tengo ahí una listita de viajes para el año que viene claro antes de que se supiera todo esto y estaba Alaska o Groenlandia son viajes que llevo mucho tiempo ahí en mente me llaman o sea Alaska tiene lo suyo pero lo que más es más me llama la atención a Groenlandia entonces es muy posible que sea una de las opciones y luego también el otro día una chica me dijo que le apetecería mucho Sudán la zona de Sudán en frontera con Egipto que también tiene muchas pirámides de un periodo concreto de Egipto y también llevo muchos años queriendo ir entonces el otro día me lo volvió a recordar y es verdad que llevo varios años apuntándole en mi lista de próximos y ahí lo tengo y luego Irán que este año también queríamos haber sacado Irán pero con todo el jaleo que hubo al principio de año lo dejamos paralizado así que que gozada nunca se sabe mira justo hoy acabo de hacer una entrevista para unas charlas que van a ver la semana que viene de un chico que va a abrir la primera academia de coordinadores de viaje ¿vale? aparte es un guía es Juan Diego que esto ya lo compartiré y demás pero cuando me ha enseñado el índice de los contenidos que va a haber le he dicho digo tío esto es una gozada máxima y le voy a hacer una charlas de comunicación o sea estoy súper contenta y ahora cuando me has comentado esto he hilado claro tú por ejemplo si ahora porque sé que también me siguen guías de turismo que se están formando si alguien quisiese trabajar contigo aparte de ser mujer ¿qué harías? ¿se pondría en contacto contigo? ¿qué sueles buscar? ¿cuando alguien te presenta para poder coordinar algún viaje tuyo? pues mira de momento es verdad que he tenido muchísima suerte porque de las personas las primeras personas que me escribió fue Iziar y fue a mora a primera vista y ya lleva pues yo creo que cuatro o cinco años sí cuatro y medio o algo así conmigo entonces es cierto que como yo voy muy poquito a poquito pues bueno pues cada año sacando nuevos viajes pero poco a poco luego estoy yo entonces tampoco he querido porque además contrato con nóminas entonces no puedo estar en cada viaje teniendo gente diferente entonces de momento el año pasado ya amplía otra persona más pero no suelo hacer cada verano de abrir entonces siempre es pues fidelizar a Iziar ahora Cristina entonces en principio la gente me va mandando contactos de currículum y siempre les digo que bueno que los guardo en un archivo para el futuro pero en principio no hago entrevistas porque ya he ido teniendo pero por ejemplo pero por ejemplo si en un futuro buscases a alguien ¿qué cualidad destacarías sobre todo? ¿qué cualidad buscarías? experiencia formación actitud ¿qué es lo que más te llamaría? aparte de que pueda haber un poco de flechazo porque esto también es importante ¿no? que tengamos sintonía pues fíjate yo con todo yo he estudiado o sea yo mi currículo a nivel académico ¿no? como además mi época es de la titulitis máxima pues tengo dos carreras dos máster mil no sé qué no sé cuántos y en cambio cuando a mí me ha tocado contratar por ejemplo en el caso de Iziar no tenía nada que ver con el turismo o sea que quiero decir que yo de repente me he dado cuenta que me importa nada la formación entiéndeme o sea no quiero decir pero que al final pues Iziar pues me conquistó pues tenía una editorial de viajes en ese momento había dejado su trabajo para hacer un viaje por África de un año en plan a lo loco entonces dije esta es la persona ¿no? pues una persona que haya vivido esas experiencias de viaje como para tener capacidad de resolución ¿no? de saber moverse de idiomas luego pues bueno donde gente es paciencia pero que es cierto que la formación nos emperramos en tener muchos títulos y muchas cosas y al final pues lo que necesitas es alguien que haya viajado y que sepa sacar las castañas del suelo y eso que si encima mis tipos de viajes ¿no? si es un de 3 grados de furgoneta pues si aunque no conozcas el destino que parezca que lo conoces que te mueves lo suficientemente bien como para que si preguntas no pasa nada pero que no estés ahí dando palos de ciego en la toscada ¿no? entonces bueno pues eso yo creo que es importante que no quiere decir que no vaya asociado a una buena formación que muchas veces está genial ¿eh? pero curiosamente es eso lo peía reflejado en mí ¿no? de que había estado siempre buscando y poniendo todo porque dices que solo me van a pedir por los títulos y luego dices pues mira como jefa ahora no le doy la más mínima importancia a mí eso me pasó en la agencia de viajes yo estuve dos años con los ataques de ansiedad que no podía salir de casa y cuando me tuve que reincorporar al mundo laboral acabé en una agencia de viajes con la intención bueno al final bueno yo iba para preguntarle sobre un trabajo de la universidad que tenía y bueno me puse a hablar con el chico y me ofreció para ser guía luego no fui guía y al cabo de nada me dice bueno pues que tengo un puesto de trabajo y yo le pregunté ¿qué es mi currículum? y me mira y me dice Marta me da igual tu currículum pues vale porque me dijo esto te estoy viendo te estoy escuchando es que no necesito saber lo que has estudiado y ahí fue donde yo abrí los ojos también con lo de la titulitis porque yo siempre la carrera yo por ejemplo no tengo el título porque me falta el crédito la titulación de inglés claro todo el mundo me dice ahora estás en Escocia sácatela pero es que no es tan fácil para un examen o sea y al final es verdad o sea sí que es verdad que es importante la formación los conocimientos quizá más que la formación pero no esa obsesión de la titulitis y que tú me digas eso pues me parece genial ¿no? no y luego a ver yo reconozco mi formación te da un montón de recursos para la vida o sea en general ¿no? pero pero es eso que o o te empodera de alguna forma pero que en sí mismo es cierto que yo al final sí que me sirvió la titulitis porque sí que por ejemplo tuve una beca en el CSIC entonces es cierto que las partes más públicas todas las ayudas y trabajos públicos sí que tienen un baremo que tienen que hacer de uno más uno son dos pero que salvo eso estamos eso una obsesión que al final bueno supongo que depende del sector ¿eh? pero es verdad que nosotros que en viajes o atención al público en una agencia al final necesitas también unas cualidades bueno pues que no están o no se aprenden o sí o que conste que igual que dices ahora también una escuela de coordinadores pues habrá cosas súper interesantes incluso yo que llevo ya un montón de tiempo coordinando pues todavía hay cosas que sé que me faltan que tengo que aprender muchísimo y que hay alguien que necesitas que te diga oye que no estaría mal que hicieses esto entonces está claro que yo con este compañero yo con Juan Diego cuando ya hemos parado la entrevista hemos estado hablando y porque yo al principio era un poco reticente digo hombre a ver qué te estás preparando y me dice espera que te enseño el índice y te lo juro cuando me ha enseñado el índice digo tío o sea no lo podrías haber hecho mejor porque ha puesto ese cariño en la atención a los detalles en la importancia de la seguridad de la confianza de poner ejercicio relacionado con eso o sea está súper bien pensado y la verdad que me ha parecido muy interesante digo si es que esto es mejor formación que muchas veces cualquier formación oficial o sea lo que te está dando el problema de las formaciones oficiales que están muy enfocados a la teoría no a la práctica yo por ejemplo es una de las carreras o sea yo estudié historia pero especial en arqueología y acabas y solo has hecho 15 días de excavación en verano en una práctica porque tú quieres pero dices que soy arqueóloga ¿de qué? no he aprendido nada eso me pasa a mí con historia del arte yo nunca digo que soy historiadora del arte vale no lo podría decir porque no tengo el título pero solo me falta el inglés tengo todos los créditos de hecho y el trabajo de final de carrera pero yo no me siento historiadora del arte porque a mí me enseñaron a vomitar en un examen y yo ahora muchas veces me pongo delante de un edificio y digo tanta carrera 7 años que me duró y ahora es que tengo que ir a buscar información o sea no me quedó un bagaje como me ha quedado pues de muchas otras cosas que he hecho eso es interesante es muy 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 interesante y bueno vamos a hacer una cosa aquí tenemos muchas viajeras muchas 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 viajeras aparte de animarlas porque además hay muchas mujeres aparte de animarlas a que ya se te sigan por ver un poco todo lo que estáis haciendo ¿qué consejos les darías por ejemplo? porque obviamente ahora estamos en un momento en el que también esto hace que todo el mundo se ponga a hacer viajes entonces tú ya un poco desinteresadamente ya no solo que no te afecte como agencia de decir no no solo cógelo conmigo no a estas chicas que ahora se pondrán a buscar viajes verán que todo el mundo bloggers no bloggers está ofreciendo viajes ¿qué consejos le darías o qué consejo le darías para que fuesen con cuidado? uff mira por ejemplo y de hecho no lo hablo no hablo como agencia de viajes porque de hecho como nunca he consumido agencias de viajes no los no me siento así y reconozco pero también es cierto que en momentos complicados como este que no sabes cómo va a reaccionar el bicho si va a volver a reflotar sí que estoy viendo muchos compañeros de que de verdad las agencias de viaje tienen seguros tienen avales seguros de responsabilidad civil y un bagaje para solucionar si te tienen que traer de la conchinchina y repatriarte más seguro que si lo haces con alguien que no tiene todas esas licencias entonces que es cierto que en un momento tan independiente de que en otros momentos no lo hagan porque cada uno es libre de bajar como le da la gana por supuesto pero sí que es cierto que ahora viajar con agencias de viajes da seguridad porque tienen una serie de recursos para facilitarte eso volver al país seguros por cancelación en caso no siempre cubren estas cosas en la pandemia no las cubres por eso digo y de hecho viajar con seguro yo lo recomiendo mucho que yo nunca viajaba con seguro como la viajera individual y es verdad que los seguros también se han limpio de las manos y muchas cosas por ejemplo ahora con la pandemia nada no cubren nada pero luego es cierto que luego nunca pensamos que nos podemos romper una pierna o que le puede pasar a alguien a alguien cercano y yo como experiencia de agencia que siempre lo contrato y le soluciono a mis viajeras el conflicto han recuperado muchísimo dinero siempre lo han recuperado por ahora entonces viajar con seguro y mira que hablando de malas experiencias no he tenido nunca a nadie ingresado de viajes todo eso cruzo los dedos entonces no he tenido que usar el viaje para asistencia el seguro para asistencia en viaje pero lo recomiendo muchísimo porque nunca sabes lo que te puede pasar y no cuesta nada en proporción con lo que vale un viaje y te puede salvar realmente de mucho yo por ejemplo no soy agencia de viajes ofrezco viajes pero no soy agencia pero claro yo no me puedo responsabilizar de una parte pero yo siempre recomiendo que es que se viaje con seguro y yo reconozco que es una de las cosas que si me voy para Escocia ¿qué me va a pasar? pues mira nunca sabes lo que te va a pasar ahí Olga nos está preguntando ¿qué seguro recomiendas? a mí me hace mucha gracia porque yo creo que no hay dos personas que hablemos bien de los mismos seguros yo sé de muchos blogueros que hablamos de Yati luego otros de Intermundial luego otros de Chapka luego otros de ARAC y luego al final siempre hay problemas con todas las compañías pero ¿cuál es tu compañía de confianza? o sea yo la que uso es Intermundial que de momento me ha funcionado bien hay alguna cosita pues como todas que no me acaba de convencer pero de momento lo que he necesitado me ha funcionado entonces bueno pues de momento sigo dándoles esa confianza y también como agencia Intermundial nos daba muy buenos precios como agencia yo cuando trabajaba en la agencia claro usabas las compañías que colaboraban con las agencias y la verdad que Intermundial tenía unas muy buenas coberturas y es que claro los precios eran muy buenos ahora claro muchos recomendamos ya a ti también pues porque con los blogueros o con los youtuberos o con los instagrameros están colaborando muchísimo y obviamente hay comisiones y sí que es verdad que yo he viajado con ellos y nunca he tenido nada pero sí que es verdad que es eso o sea al final me doy cuenta que todo el mundo tiene experiencias buenas o malas con las agencias perdón con los seguros es que además con los seguros eso yo digo con todos los seguros que tengo que además si pagas con tarjeta de crédito el seguro el del coche seguro no sé cuánto digo que basta que luego pase algo pero bueno eso por suerte nunca ha sido nada grave lo que pasa es que bueno pues luego tienen sus limpios sus tiempos yo me he pasado un par de veces tener que hacer el seguro de asistencia en viaje nada grave pero es verdad que desde que llamas hasta que te responden sus bases de datos no son tan maravillosas actualizadas entonces la cosa va lenta porque a veces dices hombre pues esto debería ser un poquito más rápido entonces nunca ha sido nada tan urgente como para que haya sido un problema entonces estoy convencida que tiene mil problemas cualquiera pero en cualquier caso creo que siempre es mejor porque es eso porque piensas no somos como tenemos sanidad pública no somos conscientes de lo cara que es la sanidad entonces que cualquier chorrada no que sea de Estados Unidos pero cualquier chorrada pueden ser mil euros entonces que si pagas un seguro de 30 euros pues es que te quitas un montón de problemas incluso lo de la cancelación por lo que tú decías que luego muchas veces te dice se lavan mucho las manos entonces bueno pues siempre tener un poquito de leer la letra pequeña que es un rollo pero siempre hay que leerla y ver las cantidades que cubren y ver las cantidades que cubren eso también es verdad a veces es barato pero que es verdad que luego dices yo que sé pues un viaje de asistencia en Estados Unidos de 10.000 euros no te vale ni para una vueltita la ambulancia entonces y luego ya un consejo a nivel viajera o sea ya hemos dicho el de seguro de viajes que eso es básico y otro consejo o sea pues esas personas que ahora están ahí diciendo ostras como mola como mola este rollo de viaje encima eso ¿no? yo que tengo que ir sola pero no quiero ir sola ¿qué consejo les darías para que no se lo pensasen dos veces? pues mira justo hoy había puesto una cosa había puesto que hablaba contigo hoy en Facebook y me ha escrito una mujer que te conoce bueno que estuvo contigo hace un par de años en Semana Santa y me decía hoy que recuerdos de saludos a Marta tal cual no sé cuánto y entonces bueno le ha contestado y me ha escrito es que no sabes el miedo que yo tenía a viajar sola y las alas que me dio y en general eso es lo que yo animo que independientemente que sea conmigo o sea con amigas o sea pero que no dejen de hacerlo porque los miedos duran un minuto duran nada y luego cuando vuelves dices y por qué no lo he hecho antes o sea esa sensación de arrepentimiento de pero estoy tonta si es que no es para tanto porque luego tú puedes encontrar los espacios en los que te sientas más cómoda pues destinos donde se habla español si no sabes un idioma puede ser España mismamente o puede ser zonas donde tú te sientas ¿no? ir habiendo la pero no dejado de hacer por miedo yo creo que es un gran error y yo sé que los miedos son muy fuertes ¿no? y que muchas veces son inevitables pero yo es eso lo que más me alegra cuando la gente independiente cuando decía que repitan ¿no? pero ya no es que repitan es que te dicen es que no sabes el miedo que yo tenía o sea estaba paralizada por pensar eso de no saber con quién voy no conocer a ver qué me voy a encontrar y luego de repente tengo viajeras que me habían dicho eso incluso alguna del día de antes es decir es que Ana no sé seguir y en cambio ahora las veo que incluso eso ya muchas no bajan conmigo porque se han hecho amigas entre ellas y hay viajes que luego hacen conmigo y otros que se hacen por su cuenta y es que ahora las veo correteando por el mundo y por un lado debería decir hombre mierda no las he perdido pero no me siento súper orgullosa porque el saber que ese empujoncito ha sido gracias a WOM digo que bien porque es eso me encanta que la gente no deje de hacerlo por miedo entonces yo creo que sea de la forma que sea y además que siempre si miedo y sale mal te coges un vuelo antes solo te quiero decir que soluciones hay si al final es lo que tú dices soluciones hay y siempre hay que lanzarse y no dejarlo yo muchas veces cuando a veces la gente me dice eso del grupo digo mira lo peor que puede pasar es que no te caiga bien alguien o que te lleves fatal no lo haces ni caso y es una semana te quiero decir bueno y si no las malas pero quiero decir que es que lo peor que te puede pasar pues tampoco somos persona pues no la vuelvas a ver en tu vida y ya está y lo mejor es que es eso siempre digo las amigas para toda la vida es que tengo grupos que son amigas para toda la vida es que eso eso es lo mejor y ahora antes de acabar porque no te has dado cuenta pero se nos ha pasado ahora pues yo decía de que voy a hablar una hora madre mía eso es muchísimo pues ya ha volado o sea ha volado ha volado ha volado y así antes ya antes de darte paso para despedirnos porque ya nos faltan cinco minutitos un viaje tuyo que digas mira este viaje es bueno bonito y barato y te ayudará a abrirte a hacer una primera toma de contacto y bueno pues será una recomendación de tus viajes pues mira tengo varios yo recomiendo por ejemplo edinburgo contigo porque es de los viajecitos más cortos que tengo entonces es muy fácil porque luego allí es en edinburgo contigo que conoces la perfección y no hay que estar moviéndose no hay que hacer grandes y si llegas más tarde que el grupo pues un taxi te va a buscar o sea que es un destino fácil y es eso es de los viajecitos más cortos que tengo que son tres o cuatro días y normalmente son más largos entonces ese lo recomiendo mucho por eso luego en general cualquier Italia es un viaje también donde culturalmente somos muy parecidos entonces te sientes muy a gusto muy cómodo y bueno pues luego no paras de comer se está maravillosamente y es precioso entonces todo y luego también para dar otro saltito si quieres salir de Europa Jordania también Jordania o Marruecos son muy buenos destinos porque son cerquita sin irte a la conchinchina son viajes de una semana y sobre todo Jordania pues tienes Petra que es el gran sueño viajero de un montón de mujeres entonces también esos son viajes que cambias de cultura radicalmente sin irte demasiado lejos y sin gastarte pues eso como otros viajes que son más largos bueno pues yo espero que hayan tomado mucha nota y ahora ya sí te dejo que te despidas porque esto se acaba pues fíjate mira me alegro hoy me he estrenado los directos muchísimas gracias por invitarme porque me ha encantado y ahora a ver si me empiezo a animar yo ya te invitaré yo a GOM para que nos cuentes tu proyecto ¿vale? venga genial pues Ana mucho éxito que este virus pues mira nos dé un parón pero que luego la gente vuelva a viajar con muchísimas ganas y tú y yo estamos en contacto muy bien Marta un besito muy fuerte y muchísimas gracias pues nada otra hora que ha volado y ha pasado absolutamente rápido bueno yo creo que sobran las palabras con Ana creo que bueno ese espíritu es el que transmite en todos los viajes y espero pues que hayáis tomado nota ya estáis tardando en seguirla en su Instagram que es WOM Viajes y también en su página web os suscribís al boletín de noticias que así os mantenga informadas tenéis un montón de ideas nuevas un montón de opciones y es que chicas es la mejor manera de atreverte a viajar de dar el paso y de las que ya sois viajeras de seguir descubriendo el mundo y sin más os doy un abrazo enorme muchísimas gracias por haber estado aquí y mañana más besicos